En 3 minutos vas a hacer este flan casero. Misiela, vas a agarrar una taza, vas a poner 2 cucharadas de azúcar y una cucharada y media de agua. Ahora lo llevas al microondas por 1 minuto y medio o 2. No más que eso, Misiela. Con cuidado y sin quemarte, vas girando la taza para que se vaya pegando el caramelo. En otra taza vas a poner 100 centímetros cúbicos de leche, 1 huevo, 2 cucharadas de azúcar y unas gotitas de esencia de vainilla. Revolvés bien y lo volcás sobre la taza con caramelo. Lo llevas al microondas por 1 minuto y medio. Yo lo hice en 2 tandas, primero 1 minuto y después 30 segundos. Espera a que se enfríe y lo desmoldás. Y listo, Misiela. Ahora tenés un flan súper rápido, rico, económico. No nos va a ganar la pobreza. Vi a muchos que hicieron flan en microondas, pero ninguno con caramelo, así que dame like por el datazo. No nos va a ganar la pobreza.